El 12 de enero un terremoto de 7,3 grados golpeó a Haití, dejando tras de sí más de 175.000 muertos y unos 200.000 heridos. Médicos Sin Fronteras decidió enviar un hospital hinchable a la capital, Puerto Príncipe. El 14 de enero, apenas dos días después del terremoto, se cargaron rumbo a Haití nueve tiendas, dos quirófanos y 100 camas. En uno de los envíos que salieron desde la base logística de MSF en Burdeos. A pesar de que tenía autorización para aterrizar en Puerto Príncipe, uno de los aviones fue desviado a la República Dominicana en el último momento. La carga tuvo que ser transportada en camión a Puerto Príncipe, retrasando las operaciones de MSF durante 24 horas. El cargamento llegó el martes por fin a Saint Louis, donde se iba a montar el hospital. A contrarreloj, los equipos de MSF hicieron todos los esfuerzos que estaban en su mano para tener el hospital montado y listo tan rápido como fuera posible. Colocaron los plafones, montaron las tiendas, instalaron los equipos médicos y conectaron el agua y la electricidad. El viernes 22, ocho días después del terremoto, los equipos tuvieron que montar más tiendas junto a los hospitales de campaña. El centro de salud de Paco corría a serio peligro de derrumbe y por ello todos los pacientes fueron transferidos inmediatamente a Saint Louis. Un total de 180 personas fueron trasladadas a esas nuevas tiendas. El lunes 25, casi dos semanas después del terremoto, el personal instalaba las últimas piezas en el hospital de campaña. Roberto Beccari estaba verdaderamente contento al contemplar el quirófano en el que estaba a punto de empezar a operar. Este bloque, es enorme. Tenemos una buena tabla, esto nos cambia, porque hemos perdido un poco la habitación, estuvimos en las paletas. Aquí tenemos una tabla a alta variable, impecable, una verdadera tabla al standard habitable. Si es bien, es luminoso, no hay luz desde un momento. Aquí tenemos la luz, encontramos una tabla, vamos a trabajar. Ah, no, es bien. C'est sûr que es impecable. Llega el primer paciente, un niño pequeño con una herida en el brazo. Oui, c'était le premier patient opéré à Porro Prince sous la tente. C'est une intervention qui s'est bien déroulée dans des conditions tout à fait satisfaisantes sur le plan chirurgical anesthésique. Los cirujanos, agotados después de haber trabajado sin parar desde el inicio del terremoto, podrán trabajar en condiciones casi normales a partir de ahora. Los pacientes también se beneficiarán de las ventajas. Traumatizados por el terremoto, que destruyó la mayor parte de los edificios de la capital, los heridos pueden al fin encontrar un poco de paz en un ambiente seguro y espacioso.